Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro, ya Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé, yeah, suena envidioso si lo ves Es que te como besos, bebé me pongo travieso Buen día, buen día, ¿qué tal estáis? Pues nada, ya voy hacia el kiosco Es súper temprano como ayer, son sobre las seis y media Porque si no, no me da tiempo a ir antes que se vaya Roberto Entonces eso Y los nenes, fatal Sobre todo ahora está Rubén bastante chunguete Pero bueno, voy a ver Si cambio el médico porque no está la cosa pa' sacarlo Sabéis, es que yo creo que estamos hasta bajo cero O sea que me ha abrigado con mi borrego Máximo rosa Ay, que está verde Voy a ir pasando Y eso, a ver que se han llegado las revistitas que faltan Por lo menos Y no doy el viaje en baldes Y os las enseño Pues nada, a la casa o en el kiosco En el kiosco os cuento más cositas Tiro que me ha visto ya cruzando y ha cortado Pero bueno, voy a contaros más Eso, que Rubén está fatal Y voy a ver si consigo que me cambien la cita Que me coja el teléfono a la pediatra A ver si lo consigo ahora luego Porque yo creo que está ya para ponerle aerosol Se lo voy a decir, digo, le puedo poner aerosol Y el lunes lo llevo a todos, a ver, el lunes Porque Roberto no ha terminado el tratamiento tampoco Y ahora le oigo algo de ruidito en el pecho, no sé Y yo sé que va a hacer muchísimo frío Lo saque ahora A las ocho y media O lo saque luego más tarde Así que voy a intentar no sacarlos Si tengo que coger algo de Mercadona o lo que sea Iré más bien a la hora de comer A ver si viniera hoy Roberto Que creo que no Creo que no puede venir Pero bueno, puede ir esta tarde Nada, ya no me enrollo más Espectros de la noche Que es súper temprano, ya os digo Voy a acercarme al kiosco Y luego ya os cuento allí más cositas Bueno, faltan dos revistas Estas que os he equivocado el repartidor No las ha echado, no sé qué Falta la Glamour Y la L Han traído la L pequeña Que no lleva nada Y la otra no la han podido traer Pero bueno Os enseño lo que hay Y lo que yo me voy a llevar Estas que llevan las mascarillas chulísimas En blanco y negro Pero son para 10 años Yo creía que eran grandes 10 años, 10 años Pues estas a mis nenas les están Les están pequeñas Les están grandes, que diga Bueno, la Vogue Que tampoco trae nada Madre mía Y la Marie Claire La Marie Claire seguramente yo me la lleve Porque el librito y a esta le gusta mucho a mi hermano Entonces nada Ya si llegan más Os pondré imagen cuando lleguen Y ahora en casa os enseño A ver si me cojo alguna de estas Bueno, que a Amparo se le había quedado Un paquete chiquitín Que eran revistas de niños parecían Pero al final eran las revistas Que faltaban Y entonces vamos a ver La Glamour Pequeñita Viene con varias cosas Viene con carmes Bálsamo labial Y este me gusta Que no os de meter el dedo Que chulo Y es de fresa 2,50 Que luego me decís que no os lo digo La Marie Claire 4,99 Que ya os lo he enseñado Luego La Glamour también trae Un jabón Hidrata y regenera No, no, no Es una cremita Una cremita de la marca Cuesi De fresa Con aceites de almendras Dulces Y extractos de frutas Ah, que buena pinta tiene Esta también A ver A ver A ver Que pasa Y esta viene en los botes Un poquito espachurrados Pero está bien Ah, sí La de limoncito Que esta de Amparo No me la había dado Esta ¿De qué es? De limón No, no De limón no De pera De pera No, pone limón Pero el limón No me digáis que no parece una pera Es un limón Ay, no se me llega con cuál pecar Entonces esta te la quito Espera, ahora te digo cuál Que voy a pensar No, me refiero esta Sí, es así Y la de ella solo te ha llegado una, ¿no? Una solo Una solo Y esta lleva Esta seguramente me la lleva una máscara de comodines De comodines No han llegado cosas de sensilis aquí Ha llegado una máscara de pestañas Que igual la pruebo hoy De comodines Y la va a zarar Ahora en casa os enseño Ay, menos mal Ha sido que se las han metido en un paquete de revistas para niños Entonces por eso no la hemos visto Bueno, me voy para casa y os enseño lo que me coja ¿Qué paquete es este? He ido con esto, ¿veis? Es que ya os había despedido Pero os enseño Que ha venido también la clan Y llega con una pizarrita muy chula para los nenes ¿Y esta cuánto cuesta? Amparo Y cromos también Cromos de Ninanjo 5,50 5,50 Vale, pues esta está muy chula Esta está muy chula Pero si os interesa Ahí tenéis nenes Estoy por casa Ahora os enseño las que me he cogido Que Roberto se tiene que ir A ver si lo puedo grabar Antes de que se vaya Bueno, hidratante ya me puse esta mañana No me voy a maquillar hoy Ni con musiquita ni nada Me voy a poner un poquito correctos Por hacer la miniatura Un poquito aquí en la popilla Que ya la tengo medio cura Ay mi Rubén Cuantos mocos de verdad Bueno Y me voy Y ahora las enseño Al final han llegado Menos mal Porque digo En dos días ya es raro que lleguen Pero en tres días De verdad Y ya digo Que Rubén está fastidiadete Entonces me voy a esperar A ver si me coge el teléfono La pediatra Le digo si puedo empezar ya Con el aerosol Porque tiene mucho moco Está para empezar con el aerosol Y se los estoy empezando a ir Por el pecho entonces Pues nada Al final he pecado con dos Las que pequé ayer y estas Ahora las enseño Me voy a poner ni polvos Ni nada Que voy con prisa Y como el corrector que me pongo Sabéis que el lava se mate Y es bastante mate Y me dura bastante Que ojo llevas estrella De verdad Estas noches Son de fiesta total A ver el fin de semana A ver el fin de semana Pero bueno Fin de semana Lo mismo que entre semana Así que Bueno pues eso Y voy a probar el rímel Me apetecía probar el rímel Digo voy a grabar este trocito Por lo menos arreglándome Para probar el rímel Que he cogido De comodines Que nunca he tenido Nada de esa marca Excepto unas toallitas Que creo que eran bronceadoras Una vez Y ya está Y ya está Me parece que ya está Me voy a poner mi labial rojo El mismo de ayer Que es el que tengo aquí fuera ¿Verdad Rubén? Uy si tiene los ojitos cerrados Y tío con todas las luces Es que luego me entran Todos los nenes aquí No puede ser Y hoy quería grabar Otro videíto Pero Mejor me está el tema En casa veremos A ver los pachuchos Que están cuando se despierten Y los que no están Y ya pues veremos Me voy a poner un poquito Del fijador del nano No te has puesto El lápiz de ojos De cejas Que diga Me preguntáis mucho Por el lápiz de cejas El lápiz de cejas Es Que no lo encuentro ahora tampoco Tengo aquí los botes Con las cosas Pero así aquí Es de Oddway Y está muy bien Porque la mina es finita Y se trabaja muy bien Llego He cogido el espejo Pequeñito Por no pararme mal Sabéis Porque el tiempo apremia Ahora estas horas Pero Me apañaré Con el de Procis El de Freyara Que tengo por ahí detrás Por cierto Ya se avecina pronto Un sorteito De Freyara Que va a ser un sorteito Que no vais a tener Yo no voy a exigir en el sorteo Ni que estéis suscritos Ni nada Simplemente lo voy a hacer Porque es como Una especie de gratitud Hacia vosotros Pero No voy a exigiros Ni que estéis suscritos Ni nada Veáis el vídeo Comentéis Quiero las brochas Tengo el pelo húmedo De anoche Madre mía estrella Y el cepillo Que lo tenía por aquí Desastre total A las 7 de la mañana Me he ido a las 6 y media Pues serán sobre las 7 A ver Un poquito solo Así Si es por estar Un poco más aparente Porque Que me veáis Este careto De recién levantada Y de la noche Que pasa una Pues mira Ahí Ya está Un poquito Una diadema Ahora luego Para miniatura Me pondré Mis pendientillos Mujeron Power Y ya está Bueno He cogido La Glamour Que al final Me he decantado Por el aroma Limón Del body meal Natural De Cuesi Ahora os diré Si huele fresquito Porque este va a ser Para mí Este sí La manteca La probé ya Con Dayana y Ariana Y muy bien Lo único Que es muy espesota La natural Esta de De body shop Bueno Glamour Viene así La pequeña igual Pero traía mascarillas Blanca y negra Eran bonitas Sí Pero es que Si no le van a estar A mis nenas Viene con una muestrecita Del té De té De pompa dursera Digo yo ¿No? No, no, no Es otra marca Kumper Y también es de limón ¡Oh! Que rico Pues si no lleva Teína Sí que lo puedo tomar No, es té No me lo puedo tomar Es que estoy dando el pecho Bueno Pues para alguien Que venga Lo que sea Algún día Mi madre Lo que sea Lo quiero probar Nada Y no trae más muestras Ya la ojearé bien A ver si dice lo que traen El mes que viene O algo La ojearé mejor La glamour Esta sería la portada Las que os he enseñado En el kiosco Que os he enseñado Y ya os digo Que tengo por aquí Para haceros el sorteito De brochas Pronto Pronto os las enseñaré Las probaré Me maquillaré con ellas Y otro lote De estas brochas De Freyara Que son chulísimas Irá para uno de vosotros Eso La Elle Que viene con este mujerón Tan guapa A ver Otra muestrecita de Nuxe Ay que buena muestrecita Que chula Que chula Que chula Esta es una crema Effetling Funt Esta aparece en francés Ayer era todo en inglés Y hoy todo en francés Es corrección de arrugas Vale Y ya está Por lo que veo más muestras No trae Trae la de Nuxe Y la Baza Y ahora probamos el Rimmel Y ya Voy a ir cortandillo El vídeo Porque si no Roberto no llega Y la Baza Luego miraré a ver detenidamente La información que trae Porque Dentro no viene ninguna muestra Por lo que yo veo Vale La Baza Que sabéis que venían dos Que no os he dicho el precio De ninguna Verdad Hay estrella 5,95 La Baza Y la Elle Y la Glamour Grande Que la pequeña Sabéis que es más económica 3,95 La Glamour pequeña Os la he enseñado Buen día Rubén Os la he enseñado en el kiosco Pues nada Voy a probar la máscara Si la encuentro Hasta aquí Que chula Es como de tubito Como sea tan mala Como la azulita esta Que hace poco Creo que la he retirado y todo Esta azulita Que es de una marca muy rara Que dan a veces en las revistas ¿Sabéis que malurra es esa máscara? Es en negro Viene ahí con unas pestañitas dibujadas Os las voy a enfocar Para que la veáis Y vamos a ver Vamos a ver el cepillo Cepillo básico Donde lo haya Negro Me parece que es más de lo mismo De lo de la otra máscara Vamos a ver Yo no sé ¿Por qué metéis estas cosas? Yo creo que las meten Porque no lo venderán A lo mejor en En particular Y dirán Como es un bodrio La máscara Pues la metemos Yo soy muy realista Si a mí no me gusta Pues no me gusta Me da igual Es que te hace las pestañas Como si no te echaran nada ¿Veis? No me ha hecho nada Te las deja tan naturales Es que no notas Ni que te has puesto máscara ¿Qué queréis que os diga? Si os llega otro producto Donde viváis Yo soy de Valencia Que no seas muy bonita Por fuera y todo Pero esto es Una C Una K Es una K Para mi gusto Esa máscara No hace nada La de Comodines Que ha venido con la L Y la Bazar Pintaba bien el envase Pero bueno Voy a usar mi La Sensational Que esto es otro mundo De máscara Porque eso no me ha hecho nada En las pestañas ¿Veis? Madre mía Menuda diferencia Con una pasada De la La Sensational Fijaros las pestañas Bueno pues esto sería todo Que paséis muy buen fin Espero poderos grabar algo más Este fin Y vernos otra vez Y si no pues ya la semana que viene Si grabo algo Lo subo la semana que viene No sé A ver cómo se da la cosa Los nenes cómo van Voy a ponerme a llamar al médico A ver si me dan hora Para el lunes Así que hay que haber Roberto más de jarabe Los tratamientos De los sprays y todo A ver si mejora más Porque lo veo Que aún voy a ir Y me va a volver a decir Que siga Porque es que no está bien Del todo entonces Eso Ay no os he dicho Que tal huele El gel de limón este El gel no El body milk de limón Ay huele a limón Muy bien natural Me gusta muchísimo Es que ya estoy cansada Tengo la cremita de cara De cues y de fresa Y me apetecía Probar algo De otro olor más fresquito Pues el de limón Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar aquí Si habéis llegado hasta aquí Como siempre lo digo Suscribiros si queréis Que no es obligación ninguna Si os apetece Suscribiros Suscribiros Si os apetece Darle a like Darle Nos vemos en el próximo vídeo Y Chao ¡Suscríbete!